¡A la marosca se armó la rosca! Esta reunión es un polvorín y en cualquier momento explota todo. Aunque la pólvora todavía no está inventada. ¿No es así, Marulo? No, como bien lo dice Pángaro, la pólvora la inventarán los chinos, pero en el siglo IX después de Cristo. Y para que nace a Cristo todavía nos faltan 45 años. ¡Muy bien, Pángaro! Entonces esto va a ser por lo menos un verdadero quilombo. Y esperemos que la moción de Tetra no prospere porque Egipto no sería Egipto sin sus pirámides principales. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los aguardamos! La próxima semana en otra entrega de Cleopatra. Reina de Arvino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!